La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 193 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 21 de marzo, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, recibió en el seminario palafuxiano al licenciado Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, al licenciado Julio Huerta, secretario de Gobernación, al licenciado Carlos Castro Mendoza, coordinador de Logística de la Procesión de Viernes Santo, y al maestro Carlos Martínez, presidente del Comité Organizador, para compartir a los medios de comunicación los avances de la organización de la Procesión del Viernes Santo en su edición número 31. Monseñor agradeció al señor gobernador su colaboración y apoyo para la realización de este momento de fe y piedad para todos los poblanos, además de agradecer su presencia, ya que este año procesionará por tercera ocasión, acompañando al santo niño Jesús, doctor de los enfermos, de Tepeaca. Resaltó que este año se espera recibir alrededor de 125.000 personas, que acompañen a las siete imágenes que saldrán a las calles del Centro Histórico. A su vez, agradeció a las cofradías y al comité organizador, que son los que se encargan de que la procesión se realice cada año en orden y con mucha devoción. Durante el encuentro mensual del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, en el que los devotos y cofrades, junto con el director del mismo, el presbítero licenciado Paulo Carvajal Ramos, se reúnen para meditar la palabra de Dios. También realizaron su segundo ensayo para participar en la próxima procesión de Viernes Santo, que sale de la Catedral de Puebla y es llamada Siguiendo a Cristo en Torno a Nuestro Pastor. Si a usted le gustaría ser parte de la Cofradía de la Divina Misericordia y participar cargando la imagen, puede comunicarse al número 2224-007803. En torno a la fiesta de San José, las cofradías de los nazarenos y de la parroquia de San José procesionaron entre cantos de alabanza y oración, con la imagen principal de la parroquia y una nueva imagen hacia la Basílica Catedral de Puebla para celebrar al Señor San José, patrón de la Iglesia Universal, patrón de la Arquidiócesis de Puebla y custodio de la Sagrada Familia. Las imágenes permanecieron en la Catedral hasta el domingo 19 de marzo, en donde el arzobispo de Puebla presidió la Santa Eucaristía y bendijo la nueva imagen. Al finalizar, las cofradías regresaron en procesión con las imágenes a la parroquia ubicada en la 2 Norte y 18 Oriente. Como cada mes se llevó a cabo en el atrio de la Catedral de Puebla el Rosario de Hombres en que se pidió por la vida, la familia, la paz de México y el mundo. El próximo Rosario de Hombres será el 15 de abril a las 5 de la tarde en el atrio de la Catedral. El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, se reunió con el Equipo Nacional de Traductores del Náhuatl, que está conformado por obispos, laicos, religiosas, seminaristas y sacerdotes nahuablantes o conocedores del Náhuatl, procedentes de todas las zonas nahuas de México, para participar en el XXI Taller Asamblea de Cultural Náhuatl, el cual tiene la finalidad de conocer las actividades en favor de la inculturación del Evangelio, dignificando la vida espiritual cristiana católica de las culturas originarias en una valoración y adecuación de sus lenguas y culturas. La parroquia de San Andrés Hueyapán, Puebla, recibió con alegría a todos los participantes, en donde también celebraron las bodas de oro de los señores Cresencio Lino y Florida Ramírez, quienes han participado ininterrumpidamente en las labores del Equipo Nacional de Traductores del Náhuatl desde sus inicios. La parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados invita a jóvenes de 15 a 25 años a participar en un retiro juvenil que se realizará del 31 de marzo al 3 de abril. La cita es el 31 de marzo a las 4 de la tarde en la parroquia, que está ubicada en la 35 Norte y Avenida 26 Poniente, Valle Dorado. Escucha el llamado que Dios te hace a la santidad, viviendo el preseminario de Semana Santa, que es un retiro para varones de tercer año de secundaria en adelante, que tengan inquietud por saber sobre la vida sacerdotal, el cual se realizará en los seminarios menores de Ciudad Cerdán, Zaragoza, el 1 y 2 de abril, y en el Seminario Menor Palafuxiano de Puebla, del 4 al 9 de abril. La parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la 16 de septiembre, número 13121, Colonia Guadalupe Hidalgo, invita a jóvenes de 15 a 25 años a participar en la Pascua Juvenil 2023 Cristo Vive, que se realizará del 7 al 8 de abril. La entrada será el viernes a las 8 y media de la mañana y la salida el sábado a la 1 de la tarde. El donativo es de 80 pesos. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima.